Hola, el 8 y 9 de junio celebramos el segundo Congreso Nacional de Investigación FUDEN de Enfermería. Envía tu trabajo antes del 27 de marzo. En este vídeo vamos a ver los tipos de resúmenes que podéis presentar relacionados con el ámbito sociosanitario. Consulta las bases en nuestra web y elige tu modalidad de trabajo. La primera modalidad que podéis presentar es la intervención sociosanitaria que hayáis realizado en colectivos vulnerables o en el entorno escolar. El trabajo deberá estar estructurado en 1. Introducción, en la cual se deberá explicar la temática de la intervención que hayáis realizado. 2. Justificación y pertinencia, donde deberéis responder a las preguntas por qué, a quién, qué objetivo persigo con la intervención. 3. Planificación de la intervención, qué resultados espero conseguir. 4. Ejecución de la intervención, describe diseño y metodología empleada. 5. Evaluación, describe y justifica los datos. Y 6. Conclusiones, ¿has conseguido los resultados previstos? En la segunda modalidad de resúmenes relacionados con el ámbito sociosanitario podéis presentar vuestras experiencias vividas en colectivos vulnerables. Dichas experiencias deben estructurarse en Introducción, ¿qué te ha llevado a vivir esta experiencia? Marco de la experiencia, descríbenos el contexto sociosanitario de la misma. Descripción, ¿qué hechos y situaciones vividos y observados han llamado tu atención? Percepción del observador, ¿qué expectativas tenías? ¿Se han cumplido? Cuéntanos tu reflexión y conclusiones. Anímate y envíanos tu trabajo antes del 27 de marzo. Tarando el 28 de marzo Cutento, no 24 de marzo de mago de la suda. halado un poco de la suda. Federación del 28 de marzo.